en serio entonces tú loco yo tengo un problema porque mira mira no lo dije a ti entonces vete no por favor no 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 deja lo que se vaya deja lo que se vaya loco no lo hagas así por favor ya loco en serio no 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 oye no yo no lo mato usted porque tengo hijos contigo yo no lo voy a hacer a ustedes por el pueblo por lo que no es mal de diablo está en serio y ustedes saben que a mí me gustan mucho los cueritos le eche le eche a bailar con BN7 que es lo que mi gente de bien adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia bien adentro topale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí después dale a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo